Sí, es el Paseo de la Costanera, una invitación, un punto de encuentro social, un punto de encuentro artístico, comunitario, para todo y cada uno de los ciudadanos de Belleville, la gente de los barrios, que se acerque a este espacio, este maravilloso espacio, estamos bendecidos por la naturaleza de que nuestro río nos cruza, por eso estamos revalorizando precisamente este don natural que tenemos. La idea es generar un lugar para que la familia se encuentre, un lugar sano, un lugar de divertimento. Se suman en esta oportunidad los Amigos de Garden con Los Inoxidables, esta legendaria banda de rock and pop, y también están los talleres artísticos de la municipalidad, la gente de la Fundación para el Desarrollo Local, se suman con el grupo de artesanos y microemprendedores. Desde la Biblioteca de las Postas se suman con libros, vamos a regalar libros para que la gente aproveche. Así que es un espacio abierto, abierto a la participación. Es decir que todos aquellos que tengan una iniciativa para mostrarse en este espacio, que pretende ser una continuidad a lo largo de todos los domingos de febrero. Lo hemos tomado porque es una demanda que está dando vuelta dentro de Belleville y pretendemos que sea también atractivo para la zona. Este objetivo de descentralizar por un lado y de hacer un microturismo para las localidades que están alrededor de Belleville. Gustavo, ¿cómo se va a organizar esto? ¿Es al aire libre? ¿Es al aire libre? ¿Se va a cortar algún sector de la avenida Costanera? ¿Cómo es? Sí, sí, el paseo de la Costanera va a ir desde el puente de la historia, digamos la fuente de la libertad, hasta la calle Intendente Villarreal. Este sector que es amplio, tenemos ahí naturalmente las pérgolas, el sector de los juegos para los niños, el sector de bancos, y bueno, se amplía con la doble avenida, donde vamos a instalar los puestos de artesanos y de microemprendedores y las intervenciones artísticas. Así que bueno, están todos invitados, todos los domingos de febrero, la idea de que nos quedemos en Belleville, nos encontremos, nos potenciemos, la oportunidad de conocer a nuestros artistas.